El gobernador con licencia Fausto Vallejo regresará a su cargo el 23 de julio próximo, informó el coordinador de los legisladores del tricolor, Salvador Galván Infante. Sin embargo, destacó la posibilidad que de no hacerlo, el Congreso nombraría a un interino que pudiera ser nuevamente Jesús Reina. Sí, bueno, ya está desde el lado en la decisión que tenga el propio gobernador Fausto Vallejo. Si esperemos que tenga las condiciones para reintegrarse antes del día 23 de este mes, o si bien se considera pedir una licencia más para tener mejores condiciones de recuperación, pero es una decisión que él tomará en su momento. Bueno, pues el mismo procedimiento que se dio en la ocasión anterior, ¿verdad? Conocer por parte de esta soberanía, si es el caso, insisto, de una nueva licencia, en qué término se presenta y desde luego la designación de un gobernador interino. No quise entrar en detalles sobre los riesgos que ello implica luego de que Vallejo Figueroa fue trasplantado del hígado. Yo mis comentarios los sustento y los baso en la información que he recibido. Yo no soy el médico tratante, no tengo conocimiento de la historia clínica, de mi expediente clínico, por lo tanto, bueno, es un asunto que solamente en esta instancia se puede determinar. Lo que yo leí y escuché con respecto a la rueda de prensa que ayer se ofreció por parte del gobernador Jesús Reina es de que sí va a regresar el señor Fausto Vallejo. Galván Infante insistió en que Fausto Vallejo Figueroa regresará como gobernador del Estado de Michoacán. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que nuevamente Jesús Reina sea ratificado como gobernador interino. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.